... Pasa el tiempo, ¿no? Es increíble. Mañana, 5 de agosto, se cumplen, como decía el titular, 20 años del maleconazo. Ahí los cubanos salieron a las calles de La Habana a gritar abajo Fidel y libertad para Cuba. Y por primera vez en los 35 años del régimen castrista, pues, se producía acá una manifestación de este tipo en la isla. El periodista Rolando Nápoles se encuentra con nosotros en el estudio. Buenas tardes. Buenas tardes. El maleconazo ocurrió en uno de los veranos más críticos en la historia de Cuba. Lo precedieron una serie de incidentes de fuga de la isla, entre ellos el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el 13 de julio de ese año. 37 cubanos murieron, 10 eran niños. El 5 de agosto es producto del hambre, realmente, del pueblo cubano. El pueblo se cansó, salió a la calle a protestar, principalmente porque quería hambre. Y el hambre en Cuba, por lo general, siempre trata de saciarla de alguna forma, pues, huyendo del país. Efraín Pulgarón fue uno de los cubanos que el 5 de agosto de 1994 protagonizó el maleconazo. Por primera vez en la revolución, miles de cubanos protestaban en las calles contra el régimen y contra la crítica situación, en medio del llamado período especial en Cuba. Yo creo que es el año, el peor año, que ha tenido la revolución cubana hasta ese momento. El 5 de agosto fue la gota que colmó la copa de una serie de necesidades que tenía el pueblo, especialmente el hambre. Realmente, yo creo que nadie sabía qué iba a pasar. Fue una cosa fortuita, pero los hechos no fueron planificados por ninguna organización, por nadie en particular. El pueblo ha venido aquí con su propia cuenta, en ofensivo, con las manos, con la boca, nada más. Y lo están repitiendo con cabilla, la gente está roja. Y la policía está tirando. Carlos Carín también gritó abajo Fidel y pidió libertad ese 5 de agosto de 1994. Esto viene rodando como desde una semana antes. Cuando comienzan, recuerdo que se robaron una lanchita de regla primero, posteriormente se roban otra. Y ya era una comedia en La Habana. El 5 de agosto de 1994, amaneció con cientos de cubanos en la avenida del Puerto, sobre todo en La Punta. Buscaban escapar si secuestraban otra lancha o si se cumplía el rumor de que llegarían embarcaciones estadounidenses a recoger a quienes querían irse de Cuba. Lo que se tiró, la primer proyectil que se tiró por parte de los manifestantes no fue una piedra como después si se tiraban en las vidrieras de la tienda, sino una mazorca de maíz. Pero si a una mujer policía aquí le tira esa mazorca de maíz y ahí empieza la hecatombe de tirar cosas, ¿no? Se arma un gran un gran trifulca entre la policía que estaba en ese momento y los manifestantes y ahí empieza a surgir todo. La revuelta tomó calles aledañas al malecón, especialmente la de Galeano. Allí los manifestantes atacaron a Pedraas, el Hotel Duvill y tiendas como la época. La policía los reprimió violentamente. El contingente Blas Roca los atacó con cabillas y palos. ¿Cómo comenzaron a llegar a estos contingentes con órdenes de masacrarnos, de darnos palos a lo que fuera? No preguntes, rompale la cabeza. Igualmente entre ellos había muchos miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior también vestidos de civil con esa directriz. Vi muchos golpes de cascos, vi golpes de cadenas, vi golpes de los famosos bastones que tenía la policía. Patadas, muchas patadas. Yo en el momento en que salgo iba con mi esposa que estaba embarazada y siempre trataba de protegerla, tratábamos de vino, pero a veces los manifestantes te rodeaban. El maleconazo dejó varios heridos entre los manifestantes. Algunos de sus protagonistas dicen que ese 5 de agosto de 1994 se sintieron por primera vez libres en Cuba. Ahí yo tuve la suerte de ser uno de los primeros que empezó a gritar vivo Abajo Fidel. Todo era Abajo Fidel. Todo era queremos irnos, todo era tenemos hambre. Ese Abajo Fidel que sonó tan rico y con tantos deseos y que uno después cuando llegué a mi edificio lo seguí diciendo. Sabes que nos sentimos por primera vez libres, sentimos la primera vez la capacidad de gritar sin estar escondidos. ¡Aquí! 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 Sobre este tema hablaremos en una segunda parte de nuestra serie 20 años del maleconazo. Ahora siguen con más en América Noticias. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!